No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Dastana perdió la cabeza. Lo que está haciendo es apretar el gatillo apuntando a un hermano. Coronel, tenemos que ver de inmediato lo del telégrafo. ¿Hay algún problema? Se llevaron las cosas. ¿Quién nos delató? ¿Quién sabía de este lugar? ¡Alexis, el hijo de Filipo! Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!